El operador de aseo ha venido haciendo seguimiento y se entrega completamente limpio. Tenemos muchos problemas y muchos inconvenientes por los horreros, por los carreteros, por los mismos vecinos. El hecho de en este momento entregar este punto a la comunidad y a la alcaldía lo que significa es que podemos ir ganando espacios para evitar precisamente que se nos siga volviendo un problema de convivencia y de tranquilidad de esos puntos en donde nos están botando los escombros. Entonces pues muchísimas gracias a los compañeros de Aguas de Bogotá y pues de una vez definamos cuáles serían como esas estrategias específicas para evitar precisamente que se pierda el trabajo que se haya desarrollado. Y aquí de Versalles estamos pendientes de esos que botan los escombros que no sé qué. Inmediatamente hombre vecino, ¿por qué no llama? Llamemos a ver. Y pues ahí han venido a recoger los escombros. Pero es tan tremendo que por ahí a la hora, a las dos horas vuelven y sacan otro pucho. Aguas de Bogotá está cumpliendo con su trabajo normalmente. Nosotros mismos debemos procurar y estar aquí pendientes de que si viene alguien a botar y ve que está... Usted sale a decirle, mire, a ese profesor no bote la basura. Si a esa persona se le va encima a usted, los demás colaborarles para que se pueda poner la basura. Antier había un señor aquí esbaratando unos colchones para llevarse las bases. Nos dejó toda la basura aquí botada. Pasó una patrulla que venía de allá para acá, pasaron derecho y no le dijeron nada. Cada día hacemos un esfuerzo, un compromiso, sintiéndonos actores de lo que es un cambio, de lo que es esta Bogotá humana. Entonces estamos acá para día a día fortalecer, para día a día garantizar la objetividad y la optimización del servicio que prestamos. ¡Suscríbete al canal!